Llegan hasta Santiago de Cuba como parte del itinerario que los lleva desde Aruba hasta las Islas Tórtolas. 777 turistas y más de 300 tripulantes arribaron a bordo del buque Breymar perteneciente a la compañía Fred Olsen Cruise Lines. La villa patrimonial se diversifica para seguir seduciendo a los miles de cruceristas desde su llegada. Una novedosa oferta de la agencia Cubatur Santiago para este 2018 deleita a más de 60 clientes en cada arribo del crucero. 15 plazas para admirar los principales atractivos de la urbe monumental pasando por la centenaria Troya, el Parque Céspedes y la Avenida Patria. Sin andenes ni rieles descubren la monumentalidad y la historia de la urbe en apenas 40 minutos. Pensado para aquellos que prefieren el contacto cercano con la ciudad y su gente, el transito ofrece además una experiencia directa con el clima de la capital caribeña. Cada estación les permite conocer la vivienda más antigua de América Latina, fotografiar la Catedral Primada de Cuba y admirar el ayuntamiento de Don Emilio Bacardi. Incluso hay tiempo para brindar por la villa multicentenaria antes de continuar el viaje por la riqueza turística de la ciudad. Un guía los acerca al cuartel Moncada y la moderna Avenida Patria los conduce hasta el cementerio patrimonial Santa Ifigenia. Sin pretensiones de agotar las expectativas, este recorrido citadino se consolida como una invitación segura para el reencuentro con la cultura y el patrimonio de Santiago de Cuba. Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.